... jornadas que se han ido repitiendo del orden de dos veces al año, es lo normal, hacemos dos intervenciones, una en abril y la otra normalmente en octubre, en las que hablamos normalmente del negocio de la posventa. Entonces, hoy es una excepción, hoy nos hemos salido un poquito del guión, hoy hemos cambiado un poquito de interlocutores. Normalmente, la dirección de estas jornadas, los temas centrales, son el negocio de la posventa, con lo cual tenemos aquí fabricantes de automóviles, tenemos talleres, por supuesto, tenemos compañías de seguros, tenemos fabricantes de productos y de sistemas para reparar los vehículos, etc. Pero hoy yo creo que nos tocaba, CESBIMAP, para los que no lo sepáis, significa Centro de Experimentación y Seguridad Vial, de MAFRE. Entonces, bueno, dentro de nuestros genes, dentro de nuestro nombre viene la Seguridad Vial. Alguna vez tendríamos que hacer algo en vías a una preocupación social importante, que es que la gente, bueno, pues no tengamos accidentes, o por lo menos que los accidentes no causen fatalidades graves. Es decir, bueno, todo lo que se resuelve con chapa y pintura, pues es leve, por muy caro que nos parezca un coche, pues al final se paga y nos quedamos todos tan a gusto. Sin embargo, cuando ya entramos en el tema de la seguridad personal, cuando ese accidente causa ya un herido, aunque sea leve, ya la cosa es mucho más seria y, por supuesto, de ahí para arriba, pues es una cosa absolutamente indeseable. Bueno, yo creo que, hecho esta pequeña introducción, pues le voy a ceder la palabra a Pedro Mas, para muchos de vosotros le conocéis. Pedro Mas es el decano de la Facultad de Ciencias y Artes de la Universidad Católica de Ávila y, además, es el coordinador de la cátedra. O sea, en definitiva, pues es el jefe de todo esto que nos ha traído hoy aquí. Entonces, Pedro, por favor. Gracias. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Como decía mi amable presentador, esta actividad se engloba dentro de la cátedra CESBIMAP. Yo voy a hablar desde el punto de vista de la universidad. Muchas veces a las universidades se nos achaca que estamos en nuestro pequeño mundo y nos salimos fuera. Bueno, esto es un ejemplo de que no todas las universidades funcionan así. Nosotros somos conscientes de que tenemos que abrirnos a la sociedad y de que tenemos que colaborar de muy distintas maneras con empresas, como es el caso con CESBIMAP, que hoy nos ocupa. Evidentemente, no han venido a oírme a hablar a mí, sino a las personas que luego se presentarán, que saben infinitamente más que yo del tema. Pero, como muy bien se ha comentado con anterioridad, el tema de la seguridad vial, en primer lugar, nos afecta a todos. Yo simplemente quiero dar unos datos para, si no estamos suficientemente motivados, motivarnos un poco más. Perdón. Parece que a veces, cuando hablamos de seguridad vial, primero es una palabra que suena bastante raro, y siempre les afecta a los demás, hasta que tenemos un percance o alguien cercano a nosotros tiene un percance. Si miramos el anuario estadístico de accidentes de 2012 de la Dirección General de Tráfico, estamos hablando de más de 83.000 accidentes con víctimas, del orden de 35.000 y pico en vías interurbanas y de cerca de 50.000 en vías urbanas. El resumen más dramático es que casi 1.500 personas mueren, y de esas 1.500 personas que mueren, tanto en vías urbanas como interurbanas, hay pasajeros, hay conductores y hay peatones. Es decir, no nos libra ni la paz ni la caridad, porque o somos pasajeros, o somos conductores, o somos peatones. Es decir, este es un tema que nos afecta absolutamente a todos. Hay otro aspecto que ahora pondré de manifiesto muy rápidamente, pero antes quisiera decir que, aparte de las tecnologías de la información, está claro que en nuestro mundo el automóvil y la carretera han conseguido que nos comuniquemos de una forma no conocida en toda la historia, lo cual pone de manifiesto una vez más la importancia de lo que hemos venido a tratar hoy. Supongo que muchos de los aquí presentes lo saben, pero la Unión Europea en este momento prácticamente el 75% del transporte terrestre es por carretera, dejando un modesto 25% para el ferrocarril, lo cual vuelve a poner de manifiesto la importancia de la seguridad vial. Y aunque realmente lo importante de esto son las personas, y cuando se habla de cifras de personas que han muerto, cualquier cifra, por pequeña que sea, es dramática, hay otro aspecto que no está de más tener en cuenta. Algunos estudios, dependiendo del método de cálculo que se utilice, cifran entre 350.000 y 850.000 euros lo que cuesta una muerte en la carretera. Es un disparate de dinero, evidentemente, porque ahí están incluidos muchos costes, no solo los costes de tipo, digamos, directamente económico, sino costes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando eso lo multiplicamos por el total de accidentes, pues llegamos a unos números que a mí personalmente me marean, porque son bastante monstruosos, y que estamos hablando también, según las fuentes, y son datos de principios de los 2000, alrededor de los 15.000 millones de euros, lo cual, en términos del PIB, es un 2% aproximadamente. Lo miremos por donde lo miremos, esto es un tema importantísimo que a todos nos afecta. Lo miremos desde el punto de vista del drama humano, que evidentemente es el más importante. Lo miremos desde el punto de vista de las facilidades que para nuestra sociedad tiene la carretera y el vehículo, o lo miremos desde un punto de vista más frío, pero que a veces también hay que tener en cuenta cómo es el aspecto económico. En fin, yo creo que con esto ya estamos suficientemente motivados y emocionados para escuchar a los siguientes ponentes que son los que de verdad han venido a escuchar. Pues nada más por mi parte y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Pedro. Pero, bien, antes de presentar al primer ponente, solo comentaros que estas jornadas, como ha venido ocurriendo en las anteriores, se están transmitiendo vía streaming, es decir, hay personas que no están aquí en la sala, pero que están tranquilamente delante de su ordenador en cualquier parte del mundo. Esto en las últimas veces, pues hemos tenido la realimentación que este sistema nos da. Ahora, pues es curioso, pero claro, va habiendo personas que incluso del otro lado del charco, con unos horarios que parece mentira que a estas horas puedan estar delante del ordenador, pues van a seguir y están siguiendo estas jornadas. A todos, pues bienvenidos. Y aunque no estéis en la sala, pues es un placer saber que estáis del otro lado de ese hilo. Y sin más, voy a presentar a Julio Laria. Julio Laria es el director general del Instituto MAFRE de Seguridad Vial. Entonces, con esto es otro instituto, otra organización dentro de MAFRE dedicada exclusivamente a la seguridad vial. Entonces, el tema que Julio nos va a aportar es la visión de cómo los automóviles, qué es lo que llevan los automóviles, cuál es la evolución de los automóviles en cuanto a sistemas que van a ayudar, están ayudando a los conductores, a los peatones, etcétera, etcétera, a reducir esta sinestralidad. Entonces, sin más, por favor, Julio.